Franco, Franco, por favor, unas preguntas. Buenas tardes. Buenas, buenas. Unas preguntitas. Sí, dígame. La primera, ¿cómo te sientes hasta el momento con esta experiencia de gamificación? Muy buena pregunta esa. Bueno, esta experiencia supone, para mí y para todos los atletas que estamos desarrollando este proceso, genera un ambiente lúdico mediante el cual nos podemos plantear dentro de lo que es el atletismo objetivos que supongan un reto para nosotros pero que sean fáciles de alcanzar. Creo que esas son las partes ventajosas de esta experiencia de gamificación. Muy bien. ¿Otra? Sí. ¿Cómo te puede ayudar lo aprendido hasta ahora a conseguir el resto de objetivos planteados en la asignatura? Bueno, considero que las diferentes pruebas atléticas tienen mucha similitud entre sí, por lo que el ir superándonos en cada una de las pruebas supone una transferencia tanto dentro de las pruebas atléticas porque trabajamos varias habilidades motrices básicas y también nos sirve para poder después desarrollarnos en diversas modalidades deportivas, tanto individuales como colectivas, que, como he dicho, tienen varias cosas en común. Muy bien. Y la tercera y última. ¿Cómo y cuánto piensas que puede repercutir la formación que estás recibiendo sobre la enseñanza que tú puedes ejercer en los niños y jóvenes? Esa es muy importante. Creo que al final el objetivo de esto es que nosotros salgamos de aquí formados para transmitir a los deportistas más jóvenes, así como nuestros alumnos, que se puede aprender a divertirse a través del deporte, que les brindemos un ambiente lúdico a la par que divertido y así poder ayudarlos en su desarrollo deportivo. Ok, muchas gracias, Franco. A usted.